Quiero enviarle un saludo a todo el diario OLE, felicitamos en este aniversario por el recorrido transitado cubriendo el deporte argentino a lo largo de todo este tiempo. Feliz aniversario. Hola, ¿cómo están? Les mando un beso muy grande a todas las empleadas y empleados del diario y que tengan un muy feliz aniversario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, felices 24 años, queridos amigos de OLE. Me han acompañado una gran parte de mi vida. Me siguen acompañando permanentemente. Así que, bueno, no quería dejar de estar presente en este cumpleaños. 24 años ya de OLE. Me acuerdo cuando arrancaron por primera vez y yo estaba haciendo el viejo videomatch. Así que, somos compañeros de viaje. Y a mí que me encanta el deporte en general, han sido compañeros de un montón de cosas hermosas y algunas no tan lindas, pero siempre ahí han estado. Así que eso lo valoro mucho. Bueno, que tengan un hermoso día de cumple para toda la gente del diario, para todos los laburantes. Un beso gigante. Agradecerles esta compañía de siempre. Soy un lector, ha sido de OLE. Y me encanta seguirlos siempre. Bueno, felices 24 años. El nombre también mío, de mi familia, de San Lorenzo, de todos los que hacemos showmatch, que somos muy fogaleros, muy deportistas. Y también, por supuesto, de la Liga Profesional y hoy también de la AFA. Un beso enorme para todos. Felices 24 años. Feliz cumpleaños, OLE. Querido OLE, muy feliz cumpleaños. Muy felices 24 años. Vinieron a llenar un hueco enorme que fue el del gráfico. Y recibir el OLE y ver la tapa todos los días se transformó desde aquella de Hernán Crespo haciéndole el gol a San Lorenzo en el cruce del 96. En una costumbre muy agradable y muy linda. Aunque a veces nos enoja la tapa o el contenido. Pero lo importante es que despiertan enormes sensaciones en los futboleros. Muy feliz cumpleaños. A todos los periodistas, a quienes son los directores y demás de OLE, los felicito por los 24 años. Es un medio que llegó hace ese tiempo y que fue introduciéndose en nuestras casas y en nuestros iPads o celulares. Realmente siempre con la información al instante y con notas que realmente son algunas veces primicias o ingeniosas. Les mando un abrazo muy grande a todos, que sigan los éxitos y espero que nos encontremos todos después de esta pandemia. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Blanco. Quiero mandarle un saludo y desearle muchas felicidades al diario OLE, este 24 aniversario. Ojalá sea con mucha alegría, que lo pasen todos muy bien, deseándoles lo mejor y todos los éxitos. Como vienen desarrollando durante tanto tiempo, un diario deportivo que tiene informado constantemente a todos los futboleros. Así que les deseo lo mejor, sigan por ese camino y siempre acompañando. Bueno, muchísimas gracias y fuerza, OLE. Feliz de 24 años al diario OLE, a todos sus trabajadores y trabajadoras que lo hacen con tanto esmero. Tengo un recuerdo de la primera etapa de OLE porque tenía 16 años y me acuerdo de que el día anterior fui a la cancha, cancha de River, San Lorenzo River, Copa Libertadores 96, y bajé y me tomé el colectivo 10 para ir a mi colegio en el centro y me compré el primer diario OLE el día que quedamos afuera, San Lorenzo queda afuera de la Copa Libertadores en cancha de River con aquel partido que casi terminamos dando vuelta. Pero siempre recuerdo que el primer diario OLE fue de un día que para mí fue doloroso, pero fue el inicio de mi relación con OLE. Un abrazo para todos. Feliz cumpleaños. Quiero mandar este video a todos los trabajadores y periodistas de OLE. Para nosotros es muy importante este aniversario que están cumpliendo ustedes por tanto acompañamiento que hacen en nuestro fútbol. Gracias por todo lo que hacen por el fútbol argentino.